Si algo iba a salir mal, no se suponía que sería aquí. Nos dijeron que estábamos a salvo, que éramos los más felices del mundo. Nuestras vidas cómodas no debían cambiar. Así que cuando todo se derrumbó, no estábamos nada preparados. Creen que el mundo sigue igual. Y no es así. ¡Cállense y entren ahora! ¡No! ¡Entre! ¡Simón! Mantente seco. Mantente vivo. ¡Tres! 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 ¡Cállense! Gracias.